¡Suscríbete al canal! Yo creo que la reinventamos día a día, clase a clase, ¿no? Donde se torna más difícil es en el secundario, ¿sí? Porque nosotros tenemos varias materias, todas las materias del secundario, si sea de primer año a sexto año, le damos clases a los chicos. Claro, ustedes no solamente primaria. No, no. Todo el primario y todo el secundario también les puede tocar. Exactamente, el jardín de infantes también y la modalidad de adultos, ¿sí? Y especial. Y especial. Ah, también. Y la modalidad especial también. Hasta ahora no hemos tenido casos de modalidades, o sea, chicos de escuela especial que hayan necesitado de nuestro servicio. Pero sí de la secundaria, de la secundaria es nuestra mayor demanda. Y para ello hemos necesitado ponernos al hombro la modalidad y volver a estudiar, ¿sí? Sí, sí. Estudiar inglés, estudiar matemática, estudiar química, estudiar física, economía, que Natalia se dedica a las economías como estudiante de abogacía. Entonces, es ponernos al hombro, ¿sí? Porque nuestro alumno se merece calidad de educación. Entonces, fue esto, ¿no? Fue... A veces aprendemos juntos, porque... Italiano, por ejemplo. Yo italiano no soy italiano. Y tienen que enseñar italiano. Y tenemos que enseñar italiano. Portugués. Y tenemos que enseñar portugués, ¿sí? Entonces, nos reinventamos juntos y aprendemos juntos. Y construimos. Y construimos, sí. Estamos en constante construcción de saberes, de experiencia. Creo que lo más valioso de esta modalidad es el nivel de flexibilidad, pero también la capacidad que uno tiene de gestión y de organización. Y el compromiso y la responsabilidad, porque si bien nosotros dependemos de una dirección, tenemos una coordinación, el caminito que vamos transitando lo hacemos solas, independientes. Sí, 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 sí. Moviéndose, abriéndose camino al andar. Exactamente. ¿Les ha pasado de algunos alumnos que, qué sé yo, fueron, estuvieron con alguna afección y después volvieron y, qué sé yo, se reencontraron con ustedes en algún momento, le dijeron, sí, gracias por lo que hicieron. Sí, sí, sí. Nos pasa. Nos pasa y, bueno, tenemos alumnos que vuelven a su escuela y después vuelven al servicio, sí, porque su enfermedad es reincidente, entonces vuelven a tener con nosotros. Y sí, siempre nos encontramos en las redes sociales, ¿no? Claro. Nos agradecen. Seño, gracias por el tiempo compartido. Seño, siempre te recordamos con cariño. Fuiste nuestro ángel en el momento más difícil de nuestra vida. Esos reconocimientos para nosotros no tienen precio. Es un valor enorme, ¿no? Sí. Además, yo no sé cómo lo viven ustedes, ¿no? Pero digo, uno de los docentes aprende cosas que por ahí le quedan para toda la vida. Una enseñanza a alguno de ustedes, a un chico los puede marcar, puede hacer un antes y un después. Con lo cual, cada cosa que hagan es fundamental dentro de esa aula, habitación, como se llame, ¿no? O sala de hospital. Sí. ¿Cómo es el tema de los hospitales? ¿También van a las clínicas, a los hospitales? Nosotros dependemos de la escuela Trapasueños, que está en el hospital Santrísima Trinidad, que es el hospital de niños que todos conocen. Cuando los chicos están hospitalizados, en ese lugar, dentro del hospital hay una escuela, que es la escuela Trapasueños. Ahí le dan clases los docentes de la escuela. Cuando tienen que seguir, permanecer en reposo en domicilio, seguimos nosotros con los chicos. A mí me ha tocado, sí, dar clases en hospital, porque mi alumno estuvo hospitalizado y no había quien le diera clases. Entonces, bueno, como tuve que viajar, a darle clases. Nosotros no tenemos en Jesús María, ni en la zona, centros de salud de alta complejidad. Así que todos nuestros alumnos son trasladados a los centros especiales en Córdoba. A Córdoba, en ese caso, digamos. Si tuvieran que valorar, elegir, volver al aula o seguir en esto, ¿qué elegirían? Yo me quedo con la modalidad. Totalmente. Fue una elección, así como cuando vos elegís estudiar, estudiás maestro, estudiás periodista, yo elegí ser maestra y, bueno, elijo una y mil veces la modalidad. Aunque a veces salís del domicilio y salís hecha pedacitos, porque la situación es bastante complicada, pero al otro día te rearmas y volvés a dar clases. ¿En tu caso? Yo creo que cuando estudié para ser maestra de grado, que es lo que siempre digo, yo siempre quise estar donde mi aporte fuera bueno, fuera necesario. Durante muchos años trabajé en zonas de vulnerabilidad social, con entornos difíciles, y yo siempre he creído que podemos hacer la diferencia. Cuando me llaman para esta modalidad, que para mí era un sueño, porque es como difícil ingresar por las características que tiene, yo creo que fue un antes y un después en mi vida, porque uno decide y se compromete. Y todos los días trata de brindar lo mejor. Es un trabajo de mucha excelencia, de mucha preparación y un desafío constante, porque cada situación, cada caso al cual nosotras empezamos a formar parte, también hace que nosotras cambiemos, y que las personas que también están alrededor de nosotros cambien. Es un trabajo de profundo amor y de profundo respeto por el otro, el otro que sufre, pero que también debe aprender, el otro que piensa, pero también siente. Entonces estamos constantemente tratando de compartir, acompañar y estar simplemente. Porque a veces cuando vamos a un domicilio y hay mucho dolor, o hay una situación que están atravesando, lo escolar es importante, pero nuestra presencia a veces calma mucho y es esa caricia que sana. Increíble, realmente. Es apasionante el tema, realmente. Bueno, tenemos que terminar, muchas veces se habla de, qué sé yo, que hay docentes sin vocación de servicio, que van por el sueldo, bueno, las críticas a las que deben estar súper acostumbradas, pero a veces la gente no sabe cuál es el trabajo que hay detrás de esto de ser docente. A ustedes en esta modalidad, a la docente dentro del aula, es muy difícil, no es fácil, digamos. Y yo les agradezco mucho la presencia y también lo que hacen, por estos chicos, chicas, que seguramente las van a llevar en el recuerdo siempre. Bueno, muchas gracias. Nosotros te agradecemos a vos porque este espacio que nos brindaste ha abierto. Te damos muchísimas gracias porque, de paso, la gente conoce, ¿no? Hay mucha gente que todavía no sabe y cuando llegamos a la escuela nos llamaron y el chico ya perdió 20 días de clase. Y sabemos que es una patología que va a durar mucho tiempo, entonces que este espacio también sirva para que la gente conozca, ¿no? Que si su hijo por 30 días no va a poder asistir a la escuela, no va a perder el año. La modalidad hospitalaria domiciliaria, sede Jesús María, como así de todas las sedes, está para eso, ¿no? Para garantizar las trayectorias escolares, ¿sí? Para que ningún chico se nos quede, ¿sí? Para que ningún chico de esta sede, al menos, quede sin su educación, que es un derecho, ¿sí? Entonces, te agradezco este espacio porque, de paso, la gente conoce un poquito más. Señores, muchas gracias, chicas, muchas gracias. Sandra Farías, Natalia Ramírez, docentes domiciliares hospitalarias, maestras, diría yo, simplemente, maestras. Son eso y nada más, con eso alcanza y sobra. Nosotros nos encontramos la próxima semana, seguramente con otro programa muy especial. Creo que van a venir los chicos del IPM 294, que han hecho un trabajo impresionante. Y si lo permite la dirección de Canal Cop, creo que me hace dedo pulgar arriba Rubén Bellati, vamos a pasar el corto de los chicos del IPM 294. Nos vamos, sin antes agradecerle a mi suegro, a Abel Mondino, que me prestó la camisa. Es que no tenía camisa para venir. No, nos encontramos la semana que viene. Chao. 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 ¡Gracias!